Como dicen los analistas de Bank Inter, ha llegado el día D y la hora H para el Banco Central Europeo, en lo que puede ser el programa de estímulos económicos más telegrafiado de la historia. Ayer ya se filtró por el mercado que el BCE prepara un programa de compra de bonos mensual valorado en 50.000 millones de euros. No está claro si hasta final de 2015 o hasta final de 2016. En cualquier caso, como dice José María Rodríguez, hay cierto riesgo de decepción en el mercado, ya que puede ser que las bolsas ya hayan descontado cualquier anuncio que realice el Banco Central Europeo. No obstante, también señala que Europa está en resistencias y que puede ser un buen momento para superarlas. Veremos lo que ocurre tras el comunicado del BCE. Como dice José Luis Martínez Campuzano, analista de Citi, el diablo está en los detalles y será muy importante conocer qué dice Mario Draghi durante su rueda de prensa. En este sentido, les recordamos que Bolsamanía seguirá todo el evento en riguroso directo. Nada más, vamos a ver cómo terminan al cierre las bolsas europeas.